La nueva atención de público a las oficinas municipales tiene varias consecuencias, entre ellas la imposibilidad de renovar la licencia de conducir. Sin embargo, quienes se encuentran o se encontrarán en esa situación pueden estar tranquilos. Se prorrogó por un año más, es decir, si a una persona se le vence su licencia de conducir, ahora estamos en abril, el 5 de mayo de ahora, de este año, se prorroga su licencia de conducir hasta el 5 de mayo del 2021. Un año tiene más de vigencia su licencia de conducir. Por ahora, al igual que con los permisos de circulación, se aplicó una prórroga a las licencias vencidas, pero en ambos casos la sugerencia es no dejar para última hora la renovación cuando la situación ya lo permita. Bueno, la recomendación es, obviamente, que si a alguien se le vence, por ejemplo, la licencia venció ya en enero de este año y va a vencer en enero del próximo año, la recomendación es que ya en el mes, ojalá Dios quiera, en el mes de junio, ellas ya empiecen, a lo mejor vamos a tener novedades respecto de, ojalá sean positivas, de este tema, por tanto, pidan hora con anticipación, porque ya las horas se cancelaron, por tanto, la gente tiene que partir como de cero pidiendo su, y el ideal, su hora, digamos. La contingencia sanitaria que nos afecta ocasiona que sean muchas las personas que no podrán renovar sus documentos, por lo que los esfuerzos se centrarán en ellos cuando se retorne a la normalidad. La prioridad, cuando esto se normalice, va a ser la gente que viene a hacer control de licencia, de manera de que ya tiene su licencia de conducir, los por primera vez, igual van a tener su tiempo, pero van a ser, digamos, no tan, digamos, continuos como la gente que viene a hacer su control. No, por el momento no hay control ni licencia por primera vez, no. No existe ese servicio por el momento, porque no hay atención presencial. Por ahora, solo armarse de paciencia, ya que las atenciones presenciales se encuentran limitadas a casos excepcionales. Tenemos un médico, digamos, disponible de lunes a jueves, probablemente vamos a tomar otras medidas para poder, digamos, tener mayor atención de público, probablemente, eso tenemos que conversarlo también con el alcalde, y lo otro es que, además, nosotros vamos a dar prioridad también a la gente que está con sus controles. O sea, es decir, que ya tiene su licencia antes de los jóvenes que vienen por primera vez. O sea, vamos a dar prioridad a la gente que trabaja generalmente con su licencia de conducir. Un poco de tranquilidad para quienes se encuentran en situación de no poder renovar su licencia de conducir, pero también la recomendación de estar atentos a cuando se reanude las tensiones presenciales. Gracias.